En abril del 2014, 50 participantes, entre ellas activistas de género, derechos humanos de la comunidad LGBTIQ y organizaciones defensoras de los derechos en internet de seis continentes distintos, se reunieron en Port Dickinson, Malasia, en el encuentro global sobre género, sexualidad e internet organizado por APC. Se reunieron durante tres días para dialogar, debatir y reflexionar sobre las distintas maneras en las cuales se puede cerrar la brecha existente entre los movimientos feministas y quienes defienden los derechos en internet, y para ello se utilizó un proceso colaborativo para responder a la siguiente pregunta. Como feministas, ¿qué tipo de internet queremos y qué se necesita para lograrlo? En el proceso, las participantes desarrollaron un conjunto de principios feministas para internet, los cuales, desde ese entonces, se encuentran en permanente proceso de construcción que informa nuestro trabajo sobre género y tecnología. Desde Radio Cyborg Feminista, con el apoyo de APC, de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional al Desarrollo, y en el marco de la campaña Dominemos la Tecnología, realizamos una serie de tres episodios con las voces de mujeres de Latinoamérica para hablar de qué pensamos sobre Facebook, qué es una internet feminista para nosotras y sobre la magia que se manifiesta en internet. En el episodio anterior, arrancamos hablando de Facebook y qué es lo primero que se viene a nuestra cabeza cuando hablamos de esta plataforma y su rol en internet. Realizamos esta pregunta a un par de referentes de la región latinoamericana en el área de derechos digitales, a las cuales también preguntamos qué significa o cómo imaginan una internet feminista. Empezamos por la compañera Paola Moso, de Chile. Mi nombre es Paola Moso, soy de Chile, de Santiago, originaria de Valdivia, del sur de Chile. Soy feminista, soy lesbiana, trabajo en The Engine Room ahora actualmente, hace como dos años y medio, apoyando a organizaciones, a activistas, a periodistas, a integrar tecnología y datos en sus procesos y cuando ellos lo están buscando. Además, colaboro y contribuyo y participo de grupos feministas de lesbianas abortistas en Chile y, bueno, de la comunidad internet de feministas. Una internet feminista para mí es una internet que, bueno, construida binaria, pero que no sea binaria en sus comunicaciones, en sus vinculaciones. Una internet en la que nosotros, en su mayoría, podamos estar conectadas, conectades, poder acceder y participar de espacios donde podamos conversar, donde podamos ocupar lo que queramos ocupar y expandir lo que queramos expandir. Los actuales principios de internet se dividen en ramas como acceso, movimientos y participación pública, expresión y agencia. Uno de los principios habla de posibilitar que más mujeres y personas queer puedan disfrutar de un acceso universal, satisfactorio, accesible, abierto, incondicional e igualitario en internet, donde podamos también acceder a información relevante sobre temas como salud, derechos sexuales y reproductivos, placer, acceso a la justicia y otros temas pertinentes, en una diversidad de idiomas, habilidades, intereses y contextos. A la compañera Paulina Bustos, de México, le gustaría también contar con una internet más inclusiva y de resistencia, que desafía espacios moldeados por el patriarcado y la heteronormatividad. Sí, el internet feminista para mí es algo que es difícil de definir, creo que nunca lo había pensado con mucha profundidad, pero yo me doy cuenta como en los espacios en donde yo interactúe en internet, por ejemplo en las redes sociales, se nota mucho que es un espacio dedicado hacia los hombres, hecho por hombres, para hombres y que al final de cuentas ahí los hombres son los que ponen las dinámicas de poder. Entonces a mí me gustaría ver un internet mucho más inclusivo, en donde yo sienta que puedo ser yo misma y que me sienta segura principalmente. Yo estoy en muchos colectivos feministas y también veo como las mujeres que alzan la voz o dicen temas importantes son acalladas. Igual también en otros temas, por ejemplo con los videojuegos, es algo que hay casos documentados de mujeres que han hablado sobre el sexismo dentro de los videojuegos y siempre han sido atacadas y se sienten poco seguras. Entonces yo creo que para empezar el internet feminista es seguro, es un lugar donde podemos convivir, donde podemos ser nosotros mismos y segundo donde podemos hablar de temas importantes. A la compañera Lola Vázquez de Guatemala le gustaría ver y vivir en un internet que nos permita experimentar con la identidad de género y que garantice la seguridad de las mujeres y las personas queer que se ven afectadas por la discriminación, por el machismo y por la violencia. Creo que un internet feminista es cuando ya no está invitado a la fiesta, ese chiste machista o ese chiste disfrazado de inocencia que viene a desmenospreciar a una mujer, ¿verdad? Creo que un internet sin sexismo también es muy importante, que dejen de sexualizar nuestros cuerpos o que dejen de opinar sobre ellos, porque al final un hombre no va a venir a decidir qué estereotipo es bonito, qué estereotipo es feo o venir a complejar a mí o a una de mis compañeras, ¿verdad? Entonces creo que un internet libre de violencia y libre de machismo. Para la compañera Florencia Goldsman de Argentina, significa pensar en debates politizadores y empoderadores que puedan sensibilizar y amplificar discursos y prácticas que sean transformadoras y constructivas. Internet feminista para mí es una hermosa consigna de politización de internet y es una acción, una práctica también, que es justamente tener todas estas conversaciones. Entonces internet feminista es este debate y esta acción que politiza, internet politiza las herramientas. Entonces está bueno porque se desglosa en diferentes áreas de discusión, de acceso, de economía, de violencia, de cuestiones que tienen que ver con las identidades disidentes, con los activismos. O sea, y es un debate en proceso, como no está cerrado y lo vamos construyendo entre todos y hay un montón de trabajo por hacer. Porque eso, por suerte cada vez se habla más de estas cuestiones, pero también a mí, he estado muy cerca de activistas feministas, en encuentros feministas y el tema de politizar la comunicación y politizar internet todavía es como bastante marginal. O eso, la gente como que no entiende, le parece complejo. Entonces como que hay que hacer pasitos de hormiga, de sensibilización, como para mí es un poco eso, internet feminista. Es una discusión y una práctica que nos tiene que transformar, porque no es solo discutir. O sea, pensar en nuestra práctica del día a día y ver cómo nos autocuidamos y nos autocuidamos entre todos. Entonces, noto que estamos muchas compañeras con una situación muy parecida, con mucho entusiasmo, y tenemos que ver cómo nos organizamos. O sea, siempre tiene todo, se mejora con organización. Para la compañera Selene Yang, de Nicaragua, una internet feminista es un espacio de encuentros de diversidad, donde se habilitan los diálogos y la seguridad, y que también es crítico en relación al acceso y uso, lo cual invita también a repensar las prácticas y discursos desde nuestras propias experiencias. ¿Qué es internet feminista para mí? Yo creo que el internet feminista es ese espacio múltiple, diverso, integrador, acogedor. O sea, un espacio, una esfera, un campo también, donde podemos encontrarnos, y si bien encontramos muchos riesgos, también encontramos muchas contenciones. Un internet feminista tiene como diferentes, no voy a decir estándares, porque me parece que es como muy cuadrado, pero sí tiene diferentes flujos en los que se abarca una diversidad, habilitan los diálogos, habilita la seguridad para nosotras. Un internet feminista es poder ver y ver desde una mirada crítica qué es lo que se está sucediendo entre las interconexiones que se dan ahora entre las personas desde diferentes lugares del mundo, ni siquiera del mundo, o sea, lo cercano que también puedes tener gente de tu barrio que esté igual conectada a diferentes plataformas que vos estás conectada, la cercanía que te da eso, pero al mismo tiempo la lejanía, pero que esos espacios se conviertan en espacios críticos de por qué y cómo estamos accesando a ellos y cómo las mujeres estamos accesando a eso, cómo las feministas estamos accesando a eso también, cómo las comunidades vulnerables, cómo las comunidades LGBTIQ también están teniendo o no acceso a la internet. Entonces para mí es un internet feminista, un internet que tiene la posibilidad de repensar las prácticas desde un lugar crítico, situando esta crítica desde la experiencia que tenemos cada una dentro de este espacio. Lo compartido por las compañeras Tite Vera, de Paraguay, y Ana Sofía Ruiz, de Costa Rica, se asimila al principio de libertad de expresión, el cual defiende el derecho a participar y expresarnos sexualmente, revelándonos ante la vigilancia, el control y la censura de la expresión feminista y queer en internet. Realmente yo como feminista comparto lo que quiero, que la gente se entere, lo que quiero que la gente se interpele, sin filtro alguno. Yo decido qué es lo que quiero mostrar y contar y lo hago con todas las precauciones y con la seguridad, de que mis cuerpos, mis decisiones, yo elijo con quién debatir, con quién no, porque cuando veo también que comparto un libro o un tema o un video que toca ciertos temas que afectan a grupos determinados de la población, ellos comienzan a agredir y qué sé yo, y te dicen, ¿por qué no me respondes? No, no le voy a responder. En todo caso, es mi perfil y yo decido con quién hablo o no. O sea, la misma postura que tendría en mi vida 1.0, la traslado al 2.0 y bueno, trato de mantener esa coherencia. Nunca he pensado que es una internet feminista, ni siquiera se me había ocurrido que eso podría existir. Si lo imagino así ahora, con la cabeza en frío, se me ocurre que es un espacio en el que todas y todos, o todes, pueden participar. Y porque creo que el feminismo debería ser muchísimo más inclusivo que solamente de hablar de las mujeres y de cómo participamos, sino de cómo otras personas que no se sienten en ese binario puedan participar. Se me ocurre que puede ser un espacio que sea, bueno, un espectro, ¿no? Desde cosas más teóricas y de reflexión y de entender procesos, hasta cosas más lúdicas y de seguridad también. Porque desde lo lúdico que se puede hacer muchísimas cosas sin una opresión patriarcal que te juzgue o que te haga sentir culpable por lo que publicas y que pueda tener diferentes formatos, como esto de hacer un podcast. Para las que no nos sentimos tan cómodas escribiendo, porque luego es como... no sé, como intimidante leerse o que otros te lean. Para Anca, quien es de Rumanía, pero vivió gran parte de su vida alrededor de Latinoamérica, una internet feminista también significa contar con espacios que se rebelen ante la autocensura y que apoye en toda su diversidad a personas que están marginalizadas. Un internet feminista, para mí, es un espacio donde las mujeres se sientan todas libres y seguras para publicar y para hablar de lo que sea, sin tener que autocensurarse, sin tener que pensar en cómo va a reaccionar tal persona. Puede ser otra mujer o un hombre, puede ser una persona que viene de un lugar muy malo o puede ser una persona que quiera como provocar una conversación. Para mí, eso es lo que a mí me gustaría ver, como un lugar no solamente donde se sientan libres, pero que también están abiertas a una conversación constructiva. Es poder hablar de los temas online, sí, perfecto, pero también crear comunidad offline, ¿no? Entonces, que se conecten los dos mundos y que de esa forma el internet sirva para la vida en 3D, ¿no? La vida de día a día. Para mí no es lo que está pasando ahora. Para mí, muchas mujeres tienen mucho miedo o puede ser por temas que ellos den... Puede ser por dejar de publicar una cosa en Twitter, puede ser por dejar de publicar algo en Facebook, puede ser que pongan como algún post en privado. La cosa es que todavía yo siento que el espacio no está realmente apoyando a las personas que son más marginalizadas. Eso también significa como mujeres, pero además muchas otras comunidades. Entonces, crear un espacio seguro online para después mantenerlo y seguirlo. Denise Albornoz, de Perú, también nos comparte que para ella una internet feminista significa contar con espacios en donde nos sintamos libres de compartir, de participar y convivir en la diversidad y sin sentir miedo. No sé cómo se construye el internet feminista aún, pero sí aspiro a que sea un espacio donde todas y todos nos sintamos realmente libres. Libres de ser quien queramos ser, de expresar nuestras opiniones sin sentir que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser atacados. Y un espacio donde podamos, digamos, convivir en la diversidad. Yo creo que eso es, digamos, mi primer sueño para el internet feminista, que realmente podamos reconocer las diferencias, convivir con las diferencias sin sentir miedo. Ya cómo se va a ver a nivel de estructura, a nivel de qué tecnologías usar, eso aún no lo sé, porque todavía estoy caminando hacia simplemente un espacio de convivencia libre y segura. Adri Kloss, de Paraguay, imagina a la internet feminista como un espacio donde podemos conectar en nuestras luchas y resistencias. Para mí la internet feminista es un espacio en el que todas las personas somos respetadas independientemente de nuestras opiniones. Hablo de personas que tenemos opiniones que no degradan a otro ser humano, ¿no? Porque evidentemente la paradoja de la tolerancia existe y hay cosas que ya no debemos tolerar. La internet feminista no tolera lo que no es tolerable y tiene muy claro que eso no es censura. La internet feminista además nos permite estar cada vez más juntas a las personas que creemos en un mundo más igual y nos permite, nos da herramientas para que podamos ampliar nuestras luchas y conectar cada vez más nuestras luchas, que a veces nos parecen pequeñas, pero porque nos sentimos aisladas. Una vez que nos demos cuenta de la gran red que hay en este mundo haciendo cosas similares y buscando cosas similares, ahí nos vamos a dar cuenta de lo poderosas que somos. Y así veo al internet feminista, facilitándonos ese proceso. La compañera Mercedes Alessandro, de Argentina, nos habla también de la importancia de poder conectar e integrar a demás personas que actualmente son excluidas de una manera u otra de ciertos espacios. La internet feminista, y lo relaciono con la respuesta anterior, es una manera de poder encontrarnos y contactarnos en espacios que de otro modo no hubiesen surgido estas relaciones. Y lo digo porque creo que yo vengo de un ambiente académico, en la academia hay un sesgo de género muy grande, en general los que tienen la voz y los que hablan fuerte son los varones, los paneles, los cientistas, los especialistas, los que discutan de actidores, etcétera, son los varones. Las mujeres ahora estamos un poco más empoderadas que antes, pero ni siquiera estamos al mismo nivel. Y creo que además cuando se generan esas órbitas de tantos varones, una tiende a esconderse, a callarse, a autolimitarse, digamos. Y en internet de alguna manera yo creo que encontré muchísimas más mujeres expresándose. Pude leer y entender el trabajo de muchas otras que no hubiese podido de ninguna otra manera. Y hablo de organizaciones feministas de toda Latinoamérica que a partir de las redes sociales hemos tejido alianzas y tenemos grupos de chat, de discusión, de whatsapp, de telegram, tenemos foros. Y hacemos una construcción que nos hace romper con lazos geográficos, nos hace romper intergeneracionalmente, nos hace romper incluso con algunas discusiones ideológicas que nos acompañan. y que creo que todavía nos falta un poco poder integrar a aquellas que no están tan conectadas como las que venimos usurpando estos espacios feministas en la internet y que ese es el desafío que tenemos para construir una verdadera internet feminista, poder integrar a aquellas que hoy no están conectadas porque no tienen electricidad, porque no tienen agua corriente, o porque no tienen el tiempo para dedicarle a una charla espontánea o una organización como las que hacemos o una campaña en estos espacios. La compañera Ida Peñaranda de Bolivia nos habla de una internet feminista que nos invita a soñar y a crear vínculos dentro de nuestra diversidad. ¿Qué es una internet feminista? Para mí es que lo más importante de una internet feminista es recordarnos la importancia de los vínculos. No importa cómo te vas a conectar, lo importante es que retomar esta cosa tan importante para las mujeres que es crear lazos para soñar, para tener utopías. Las utopías siguen siendo el lugar de cambio antes, ahora y después y uno vuelve a soñar cuando encuentra gente que realmente piensa en un mundo diferente, que realmente hace cosas desde el lugar en el que está de forma a veces muy precaria y que quiere cambiar el mundo. Entonces encontrar y conectar con esa gente y crear comunidad, es decir, crear estos vínculos para cambiar este mundo, que es el fin último que tenemos. Pero yo creo que para mí una internet feminista tiene que ver con esta cosa de soñar, que a veces parece tan básico, pero es cada vez más difícil en un mundo tan individualista, en un mundo en el que está pensando en términos de productividad. Entonces yo creo que eso es algo muy interesante de la comunidad feminista, que existen muchos feminismos y que la posibilidad de encuentros es de acuerdo a los sueños comunes que compartamos. Los sueños compartidos de una internet que empodera a más mujeres y personas queer en toda nuestra diversidad, para disfrutar plenamente de nuestros derechos, participar en el placer y el juego y desmantelar las estructuras patriarcales, tal y como indica el núcleo de los principios feministas acordados por las compañeras, y que sigue en diálogo desde el 2014 hasta ahora. Agradecemos a todas las referentes que aportaron sus opiniones y experiencias en cuanto a qué significa una internet feminista para ellas. Si todavía no escuchaste el primer episodio, en donde hablamos sobre qué es lo que se viene a nuestra cabeza cuando hablamos sobre Facebook, te invitamos a que también lo escuches. En el siguiente y tercer episodio, estaremos hablando de romper esos cables y estructuras que nos atajan, y también de atrevernos a ser, a utilizar y diseñar un espacio que verdaderamente nos conecte. Un espacio de magia manifiesta en internet. Tras escuchar este episodio, te invitamos a que te unas a nuestra reflexión y nos envíes un audio comentándonos qué significa una internet feminista para vos. Puedes enviar tu audio a nuestro canal de WhatsApp 595-976-572-025 y de paso, también agregarnos a tus contactos para recibir toda nuestra información de primera mano. Esperamos tu audio para así sumarlo a las otras voces de la comunidad de derechos digitales. Esta es una producción realizada por Belén Jiménez y Mari Carmen Sequera para Radio Cyborg Feminista de TEDIC Paraguay, con el apoyo de APC, de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional al Desarrollo, y en el marco de la campaña Dominemos la Tecnología. Para más información, puedes visitar nuestro sitio www.cyborgfeminista.tedic.org y el sitio de APC www.apc.org en donde también podés tener acceso a los actuales principios feministas de internet. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleva una licencia igual a esta. Gracias por ver el video.